Un buen día caí aquí, lo sé, habré de conformarme Voy asumiendo que estoy castigado sin salir Bárbacoa cada dos por tres, ya ves, procuro entretenerme Azufre y Jim, bebida caliente, entre esta gente me lo paso bien Buscaré mi redención Llamaré haciendo rock desde el infierno, espero no se vaya a cortar Rock and roll por Skype, Lemi 2.0, tarifa plana by Satan Llamaré haciendo rock desde el infierno, espero no se vaya a cortar Rock and roll por Skype, Lemi 2.0, tarifa plana by Satan Torturado con mi propio riff, porque no supe controlarme Lleno de ira, odio y rock, hasta la eternidad Mígles Paul se quemó, tendrás que resignarte Podría hacer las paces con la humanidad Buscaré mi redención Llamaré haciendo rock desde el infierno, espero no se vaya a cortar Rock and roll por Skype, Lemi 2.0, tarifa plana by Satan Llamaré haciendo rock desde el infierno, espero no se vaya a cortar Rock and roll por Skype, Lemi 2.0, tarifa plana by Satan Llamaré haciendo rock desde el infierno, espero no se vaya a cortar Rock and roll por Skype, Lemi 2.0, tarifa plana by Satan Llamaré haciendo rock desde el infierno, desde el infierno, desde el infierno Desde el infierno, desde el infierno, llamaré haciendo rock Desde el infierno llamaré haciendo rock